Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Jefferson Hernández de la Junta de Acción Comunal de la Alameda, Indativa. De acuerdo, ¿qué actividades estamos realizando el día de hoy? En este momento estamos terminando la capacitación de elecciones para los afiliados. De acuerdo, ¿la importancia de realizar ese tipo de actividades con los afiliados y comunidad en general comunal? Sí, me parece muy importante porque la desinformación es clara. Aquí la gente viene con dudas demasiado extensas. Por lo que me doy cuenta no hay suficiente tiempo ni personal para que cada uno de nosotros pueda concluir esas dudas de la manera correcta. Y hablaban de una... de una que... hablaban de que iban a implementar la capacitación personalizada en cada uno de las juntas de acción comunal. Y yo espero que sea así. De acuerdo. Usted en una de sus preguntas hablaba del mal patriota. Explícame un poco, por favor, ¿qué es ese término y a qué hace referencia? Yo me refería al mal patriota con respecto a esa persona dentro de la Junta de Acción Comunal que no colabora con el debido proceso. Ponía un caso ejemplificado claramente, no voy a dar nombres ni personas. Pero sí me refiero a este tipo de gente que por conveniencia o por beneficio propio siempre intenta jugarle a su prioridad y no a la de los demás como debería ser en un trabajo de acción comunal. De acuerdo. Desde su experiencia y conocimiento, desde el punto de vista juvenil, juventudes, la dinámica de su organización comunal con referencia al tema de las elecciones que se avecinan y la participación tanto de jóvenes y mujeres como es. Nosotros tenemos un apoyo por parte de la presidenta, que en este momento es presidenta de la Junta de Acción Comunal. Ella nos ha colaborado mucho con el tema de la comisión de jóvenes, con los movimientos sociales juveniles en el barrio. De hecho, una biblioteca comunitaria empezó gracias a ella. Y con respecto a las mujeres, es un poco extrañar porque se había empezado a hacer un proyecto de capacitación para mamás primerizas. Sin embargo, las directivas de la Junta de Acción Comunal decidieron no continuar con ello. Entonces, a pesar de que existe el apoyo, siempre existe el traspies, en este caso, que son las directivas. De acuerdo. ¿Es muy difícil, desde su punto de vista de la juventud, participar activamente en el gremio comunal? En este caso, ¿su organización comunal hubo otras en la ciudad o el país? Con respecto a la actividad que tienen los jóvenes, es más que todo por desinformación y puedo decir que por pereza. Podemos darnos cuenta en estas capacitaciones de los barrios San Cristóbal, Candelaria, creo que es esta capacitación, que habían dos jóvenes, éramos otra chica y yo. Entonces, uno se da cuenta por qué es que la participación de los jóvenes no está del todo activa con respecto a otras localidades. De acuerdo. ¿Usted deben hacer otro tipo de estrategias para llegar a ustedes, los jóvenes y las mujeres? Sí, claramente. Las mujeres jóvenes. Con respecto a las mujeres que son ya adultas, adultas mayores, que nos damos cuenta que son la mayoría en estos casos. Pero con respecto a las mujeres jóvenes y a los jóvenes, sí, yo creo que deberíamos tomar otras estrategias, más que todo de innovación, que es algo que le falta a estas instituciones como el IEPA, de innovación que nos atraigan como tal a nosotros. Y en eso se resumiría innovaciones tecnológicas, innovaciones ideológicas también. De acuerdo. Con referencia, tengo entendido que usted estuvo en el Congreso Nacional Comunal de Jóvenes, en Cartagena. En Neiva, sí. No, en Neiva. Ah, bueno, en Neiva. No, en Neiva. No, en el Congreso Nacional de... ¿Juventud en Cartagena? De comunales, en Neiva. En Neiva. De acuerdo. ¿Qué cargo tiene usted en la Junta? Yo soy afiliado. De acuerdo. Desde su experiencia como afiliado, ¿qué fue llegar a ese Congreso? ¿Qué aprendió? ¿Qué experiencias vivió en el mismo? Compartir con personas que hacen parte de la acción comunal en lo rural, que es un mundo completamente diferente a hacer la acción comunal aquí a nivel distrital. Que somos un país muy violento, eso fue lo que aprendí, y que debemos tener mucha empatía con respecto a la gente que de verdad no tiene oportunidades de participar, sea por conflictos armados o sea por conflictos sociales. y fue como un golpe que me abrió los ojos en la realidad con respecto a Colombia, porque pues Colombia en su mayoría es... De acuerdo. Tengo entendido que ahorita viene un Congreso Nacional Comunal de Jóvenes. Digamos, ustedes aquí en la ciudad, ¿cómo están articulando para que en las diferentes organizaciones comunales realmente se generen acciones de cambio generacional, entendiendo y por supuesto respetando a ese adulto mayor, a ese sabio, a ese gran cacique que tiene ese conocimiento y experiencia, pero también es a ese joven que quiere llegar con nuevos puntos de vista, con nuevos enfoques y nuevos procedimientos relacionados a ese Congreso Nacional Comunal de Juventudes en Cusaca, Suga? Yo creo que el siguiente paso es un intercambio generacional, pero no me refiero a tomar el puesto de los que ya estaban, sino me refiero como a una especie de mix, entrelazar con esos conocimientos y entre la innovación de los jóvenes y la experiencia de los que ya son adultos, los que tienen experiencia en este ambiente comunal. Y yo creo que podemos articularlo de una manera muy especial, podría llegar a decirlo, podríamos llegar a tener una muy buena participación como anfitriones a nivel de Cundinamarca, en Fusaca, Suga, con respecto al Congreso Nacional de Jóvenes Comunales. Sin embargo, hay unas barreras que todavía se mantienen y que tanto de allá, tanto de ese lado, de los adultos, por así decirlo, como de los jóvenes, debemos romper. De acuerdo. ¿Y cuáles serían esas situaciones que debemos romper? Esas barreras de confianza, en realidad. Sí, lo que nos hace falta es confianza. Si entre jóvenes no nos tenemos confianza, si entre adultos no se tienen confianza, mucho menos entre los adultos y la juventud. Entonces, esas barreras son prácticamente una desconfianza que el ambiente social nos ha impuesto y que es muy difícil de romper, pero eso conlleva al trabajo. Eso se lleva a superar con el trabajo conjunto, con confiar entre nosotros, más que todo. De acuerdo. Tenemos puntos de referencia a nivel de liderazgo juvenil. Hablamos del ganador de Tour de Francia, hablamos de los campeones, no sé, de patines, de, bueno, atletismo. Son personas muy jóvenes que, digamos, resaltan esa juventud. En el tema comunal, ¿se vislumbran esos liderazgos o aún faltan más para poder llegar a ejercer los mismos? No, los líderes estamos. Los líderes están presentes. Sin embargo, hace falta una visión más extensa que la da la experiencia de cómo debemos operarnos entre nosotros, de cómo debemos articularnos, porque habemos muchos líderes. Sin embargo, no estamos unidos. Los líderes sobran, pero las propuestas son las que en realidad faltan. ¿Usted es estudiante? Sí, yo soy estudiante. ¿De qué carrera? De química farmacéutica. De acuerdo. Desde la academia, en el tema de la juventud, ¿cómo se vea ese gremio comunal o ese trabajo comunitario que no genera ninguna utilidad en el sentido económico, pero sí genera un gran capital social en el sentido de los beneficios que tienen las diferentes comunidades en el país? Desde una visión científica, desde el ámbito en el que yo estudio, que mi carrera no es mi vida, por así decirlo. Podemos ver que estamos los del gremio científico un poco apartados cuando la ciencia como tal se creó para darnos también un bienestar social, tal como es el trabajo social, tal como es lo que usted dice de los liderazgos. Entonces, no podemos, no puedo decir que haya una conexión directa con respecto a la academia, en algunos casos sí, con la academia científica y con respecto al bienestar social, porque tal vez ese norte se ha perdido. De acuerdo. Hay una universidad, somos en el Congreso de Girardot, la Universidad de Sinú en Cartagena. Sí. Estaban haciendo una encuesta sobre la importancia de hacer las prácticas estudiantiles en las organizaciones. Ellos decían, si usted estudia en esta universidad, pero vive en tal barrio, usted como mínimo tendría que aportar un poquito de conocimiento a esa comunidad, a su barrio. ¿Su posición referente a esa interrogante generada de esa universidad? No me parece algo de solo la Universidad de Sinú. Sí, no, de Cartagena. Aquí la Universidad Pedagógica Nacional distrital ha hecho muchos convenios con la acción comunal en lo que se, por ejemplo, con la localidad de Usme. Hay muchos universitarios ya preparados que interactúan o interaccionan con la Universidad pedagógica nacional. Entonces, yo creo que es algo que se lleva haciendo aquí a nivel distrital también. O sea, que digamos, es importante y ese aporte es valioso tanto de la academia con la comunidad y viceversa. Es importante más que todo porque fortalece a lo que son las ciencias humanas. Estas ciencias humanas necesitan trabajar con la comunidad, hacerse cargo de cuáles son las problemáticas sociales y no todo está sobre el papel. Entonces, es muy importante que se tomen como medida de práctica los barrios, las juntas de acción comunal, cosa que ya se lleva haciendo, como ya dije, a nivel de la localidad de Usme, porque hasta este momento es lo único que yo tengo como en mente. De acuerdo. Para finalizar, 8 millones de afiliados, 65 mil juntas de acción comunal en el país. De pronto, un mensaje desde su punto de vista y experiencia desde la juventud para que estos nuevos liderazgos que se están formando, que quieren hacer parte, ¿por qué no integren el gremio social más grande del país que la acción comunal? ¿Un consejo? ¿Un mensaje, un consejo, un punto de vista? Atraer a los jóvenes no es difícil. Intentar pensar qué puede atraerlos a ellos, qué puede ser esa chispa que atraiga a jóvenes a la acción comunal, eso en realidad es lo difícil. En realidad, lo que no es difícil es preguntar. Muchas veces se matan la cabeza pensando qué podría llegar a ser suficiente para que la sociedad juvenil empiece a pensar en lo que corresponde a la acción comunal cuando en realidad no lo estamos preguntando. Entonces, si usted hace parte de una junta de acción comunal, pregúntele a sus jóvenes qué es lo que en realidad quiere. desde la Aveduría Nacional de la participación y acción comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compartirnos sus videos en YouTube y muchas gracias por sumar la atención. Un placer, muchas gracias por entrevistar, por hacerme participar.